Bueno, vamos a tomar la decisión de traerla a Pablo Vélez como director técnico de Técnico Universitario. ¿Cómo te va, Beto? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Sebio? A Pris, al flaco, a todos los que están escuchando Radio Caracol a esta hora, a todos los hinchas del Club Técnico Universitario. Creo que la decisión se venía tomando varios días atrás, sino que fueron varios días de conversa y de reuniones con el profe Paul, para poder llegar a un buen entendimiento, alinearnos en todas las ideas y poder tenerlo acá en la institución. Sabemos también que es un entrenador que tiene su cartel, que ha sido más ganador que perdedor. Creo que estas últimas dos temporadas no le dio bien, pero a la larga, anteriormente ha triunfado a todos los equipos, incluso acá en Técnico Universitario, en la Serie B, y casi hizo 100 puntos, un récord que él tiene. Pero bueno, esperemos que hoy en día, con la ayuda y el apoyo de todos nosotros, el profe pueda triunfar, ¿no? Más que todo nos ha convencido, el sentido de pertenencia que tiene, hacia su profesión y hacia la institución que les abre la puerta. Beto, decían ustedes que tenían algunos directores técnicos en carpeta, ¿no? Que habían directores técnicos colombianos, argentinos, paraguayos, incluso algunos europeos. El nombre de Paul Vélez sonó desde el inicio de temporada, desde que el profesor Juan Pablo Buc, incluso arregle con Técnico Universitario, se decía que Sanguinetti, Vélez y Juan Pablo Buc eran los nombres. Entonces, ¿por qué de todos esos nombres, entre todos esos nombres, les pareció mejor a la directiva el hecho de poder contratar a Paul Vélez como hoy el nuevo director técnico de Técnico? Como lo dije anteriormente, creo que es una persona que, trabajadora, una persona que tiene sentido de pertenencia a su trabajo, tiene sentido de pertenencia a la institución que les abre las puertas, es un director técnico que ayuda mucho en el tema formativas, que él quiere ayudar y colaborar en el tema de las divisiones menores, y creo que todo eso pesa, porque hoy en día, en el fútbol profesional, si tú contratas a un entrenador, por lo general, no regresan a ver a las divisiones formativas, y creo que con el profe Paul, no solo acá en Técnico lo va a hacer, sino que él le hizo en los otros equipos que tuvo anteriormente. Bueno, una pregunta, ¿qué tal? Buenas noches, Alberto. Eso de las formativas, al profe también se le ha catalogado que él no da chance a los jóvenes, eso se lo ha dicho siempre, siempre juega con gente de experiencia, eso también ha sido catalogado el profe Paul Vélez, en los diferentes equipos, no solo en Macará, sino en los diferentes equipos. A ver, yo voy a, no sé, yo lo vi con Macará, creo que sacó a varios jugadores, creo que vendieron también a varios jugadores por el trabajo que él hizo, que jugadores que en su momento eran desconocidos en el fútbol ecuatoriano, creo que también fue Estrada, creo que estuvo ahí, Janel Corozo y algunos jugadores que estaban jugando en segunda categoría, y bueno, bueno, no, no, ya no estuvo, ya no estuvo ni Janel, no estuvo ni el jugador Estrada, y yo estuve en el Nacional cuando se hizo cargo. Él es el que sacó de Macará de las formativas de Daron Rodríguez, los demás que tú dices, cuando estuvo de Macará en el 2016 ya tenían su pasado, tenían ya una experiencia en primera B o en primera A, el caso de Leonel Quiñones, el caso de... Moisés Corozo. De Moisés Corozo, el caso de... Sí, de algunos otros más. Es lo que... Entonces eran jugadores jóvenes en su momento y que... Les potencializó, que es otra cosa, ¿no? Les potencializó a los jugadores jóvenes. Yo creo que aquí en Tunguragua es muy difícil hacer de votar a un jugador de las canteras del club que tenga desde las 13, 15, 16... ¿Por falta el trabajo de las inferiores? Yo creo que sí, falta mucho trabajo en las divisiones. Además de técnico universitario, este año hemos invertido en las divisiones formativas y queremos comenzar a darles otra cara y queremos a futuro también tener talentos, ¿no? Sabemos que los talentos vienen de Guayaquil, de Esmeraldas... Es muy descabellado sacar jugadores acá de la provincia porque a la larga nosotros somos padres de familia y lo que queremos es que nuestros hijos estudien antes de que... de que usen la profesión del fútbol para salir adelante, pero... Creo que tenemos que trabajar para ello y por eso también el profe me va a echar una mano porque dicen, profe, que usted no trabaja con jugadores jóvenes, dice... Profe, permítame saludar con el profesor Ángeles Paul Vélez que se suma también al diálogo. Hemos dejado que converse ya con toditos. Ya le dije al profe, al final conversamos con el profe Ángeles Paul. Estamos en vivo también en el Cabezazo TV. Lo que pasa es que acá tenemos el retorno. Bueno, sí, está bien, está bien, yo creo que estamos... Ojírate un poquito para allá, Flaco, para que... Claro, pues por favor, tenga la bondad. El profe Paolo ha sido taquillero. Don Beto Jara. Bueno, se suma al diálogo el profesor Paul Vélez y el Flaco decía... No es de trabajar mucho con los jóvenes, decías tú, Flaco, ¿no? ¿Te acuerdas que catalogábamos así? Y lo catalogaron así, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Que usted no es de dar oportunidad a la gente joven, sino que se juega con los de experiencia, que era una de las características suyas. Se lo dijo hace un momento, profe, y algunas veces también en los programas que hemos compartido. Profe, buenas noches, bienvenido. Sí, muy buenas noches. Sí, la verdad es que... Lo que se opina, tanto en la radio, en las emisoras, pero en realidad creo que debo ser el entrenador que, en el país, que más hizo vender jugadores a los clubes. Sí, si nos ponemos a analizar... Pero, profe, potencializándolos o formándolos, son dos cosas diferentes, ¿no? De las dos cosas. Ok. Porque... Cuenca, en el 2017, perdón, con la Sub-17, en el 2005 quedé campeón, con la Sub-17, en el 2006, con la Sub-18 quedé vicecampeón, y al año siguiente quedé campeón de nuevo con la 20. Entonces yo creo que cuando cojo el Cuenca, en el 2008 subí a todos los chicos que estuvieron conmigo desde la Sub-17, y quedamos terceros cuando estábamos por descender el Cuenca. Esa fue mi primera carta de presentación para poder salvarlo al club, de 3.800.000 que debía, quedó con 300.000 de deuda, porque vendimos a la Hormiga Paredes, vendimos a Matamoros, vendimos a Preciado, a Chalá, a Aníbal, Narváez, Govea, bueno, de los que me acuerdo. Entonces, después, lógicamente que cuando uno va a lo mejor al otro equipo, si no consigo yo jugadores juveniles, que a lo mejor sean mejor que los grandes, ¿cómo les pongo? Eso sí, y en técnico va a tener una labor bastante fuerte, porque en técnico sabemos, y lo acaba de decir el vicepresidente, un trabajo que prácticamente ha sido nulo. Sí, en formativas hay que decirle, ha sido turro el trabajo. No solo en técnico, porque mucho runa, en lo de Macará. Sí, sí, pero estamos hablando de... Bueno, en Macará recién hoy estamos viendo, después de algunos años... Yo vuelvo y repito, dije que hoy en este año hemos invertido en las categorías menores, y creo que hablar del pasado, o sea, no vendrá el caso, sino sería de juzgar de aquí al futuro. Por eso, no va a ser de hoy a mañana, para decirle al profe ponga cinco jugadores juveniles, porque no los tiene. Sí. Sí, y si vas a empezar, pues bueno, tiene que empezar un camino tortuoso hasta el momento por inversión, y por eso hasta que dé resultados. Yo quiero primero preguntarle a Alberto, para que después la pregunta rebote al profesor Paul Vélez, preguntándole acerca del inicio de este campeonato, Beto. Bueno, porque, si bien es cierto, yo creo que todos los dirigentes arman equipos pensando y creyendo en lo mejor para su institución. No creo que ningún dirigente arme un equipo queriendo descenderlo, desaparecerlo, queriendo hacer una mala participación. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Porque, por lo menos al inicio, en nombres, creo que en los diferentes medios de comunicación, incluso en los programas nuestros, en nombres nos decían Edison Armando Caicedo, nos decían, bueno, el tema de José Luis Cazares, ¿quién más vino de técnico universitario? El tema de Di Guevara. El tema de Di Guevara. Decíamos, bueno, son nombres interesantes ya con un recorrido que pueden aportar a técnico, pero resulta que, lastimosamente, no han sido lo que nosotros esperábamos. ¿Qué análisis hace la dirigencia de este arranque e inicio tortuoso, primero en Copa Sudamericana y después en lo que ha sido el campeonato, Beto? Bueno, a ver, yo creo que el trabajo que tú haces durante el día a día, las horas que tú empeñas en tu trabajo, en cada entrenamiento, eso se ve reflejado en los partidos, ¿no? Entonces, si hoy decimos que técnico universitario no juega nada, no tiene un orden táctico, que los jugadores hacen lo que quieran dentro del campo de juego, entonces nos faltó trabajo, nos faltó orden, nos faltó disciplina. Yo hay que me enterar también que jugadores están pasando momentos de indisciplina dentro del club. Cuando yo como dirigente no duermo, me levanto a las 2, 3 de la mañana y no duermo, y que otros, que los jugadores tengan juego, eso creo que... ¿Comprobado eso? ¿Qué golpeó duro? No es comprobado, pero hablar. En el año anterior no hubo eso, por ejemplo, porque se sabía, y hubo, y hubo hasta denuncias, un jugador no participó en un partido porque estuvo detenido, por ejemplo. ¿En el año anterior no? Claro, por supuesto. O sea, yo que recuerdo. El año anterior fue... Yo que recuerdo. Es que lo estuvo deteniendo, lo atraparon en el carro tomando. No voy a decir el nombre, pero usted lo sabe. No, no lo sé. Y no fue parte del equipo. Pero para este año ha sido... ¿Son rumores o es gente de la cual tú recibes comentarios que son valederos y certeros? No, en la rueda de prensa nos dijeron un periodista, el colega tuyo, que hay jugadores que están pasando, haciendo actos de indisciplina. Es un rumor que se hace, pero si este rumor lo ves dentro del campo de juego, los jugadores que caminan, puedes que sea real, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Creo que hay que tomar decisiones en base, si es que alguien quiere romper los códigos disciplinarios de la institución. Y creo que el profe Paolo tiene la experiencia necesaria. Creo que ha hablado hoy con los jugadores, pese a que hoy nos enteramos por medio de un colega de ustedes sobre ese supuesto acto que han cometido los jugadores. Así que bueno, confiado con lo que va a hacer el profe y con el código disciplinario que él imponga. Me pareció muy correcto en la rueda de prensa y muy profesional que al jugador no lo quiere ver en la calle de 2 a 5. Esa primera vez que un entrenador me ha hablado o ha escuchado dentro de un club y el que no está de acuerdo será multado, ¿no? Pero a la larga eso también va a ayudar para que el jugador que esté en estos momentos en el club se va a ver quién está comprometido y no, ¿no? ¿Qué tanta responsabilidad toman ustedes de este momento que está pasando técnico? Nosotros decíamos, faltó inversión, faltó creer un poquito más en jugadores que fueron parte de esa columna vertebral como Quinteros, como Tapiero, como Blanco. Muchos hablan acerca de eso y nosotros como prensa también hacemos ese mismo análisis y decimos, los que vinieron no son los que se fueron. Con todo respeto lo voy a decir, Guevara hasta el momento no ha sido más que Denis Quintero, Edison Armando Caicedo con la trayectoria que tiene no ha sido más que Tapiero. Y arriba dos delanteros que han llegado que no hacen los dos un solo Giancarlo Blanco. ¿Ha faltado también por parte de la dirigencia? ¿Se hacen cargo de esa responsabilidad o crees que son gajes del destino y del fútbol? Todo lo que está pasando me hago cargo yo, nos hacemos cargo los dirigentes, en lo que está pasando en la institución. Creo que debíamos pensar un poco más en el tema de estabilizar al club con los mismos jugadores que estaban. Habíamos que hipotecar al club y dejar al que nosotros teníamos, como tenemos muchas necesidades dentro del complejo. Somos un equipo profesional y no tenemos una zona húmeda. Somos un equipo profesional y no tenemos un auditorio. El profe utiliza mucho los videos y no tiene una zona adecuada para el poder. El análisis. El análisis de video. Entonces, hace mucha falta cosas en el complejo para que desde ahí nosotros sea un equipo profesional. En este momento, nuestra prioridad fue esa durante este año y a la larga, no sé si sea un error o no, porque nosotros vamos a comenzar y a la otra semana se va a hacer la construcción de las dos canchas sintéticas. Es un déficit del club, que no tenemos canchas. Nuestras divisiones menores están como gitanas en el complejo del club. Vamos a hacer el gimnasio, auditorio, la concentración del equipo dentro del complejo. Y bueno, es un sueño que siempre vamos a tener, pero lo vamos a comenzar ya desde la próxima semana. ¿Cuánto más era el contrato de los jugadores que estamos hablando que no sabían de técnico como para hipotecar al club? O sea, ¿cuánto era el presupuesto con ellos que dicen de hipotecar al club como que ellos iban a venir a pedir como superestrellas? Me parece que ahí, ahora, está perdiendo más de club sin ellos que con ellos. Ahí ahora sí se está casi hipotecando porque los recursos van a ser menores. No, creo hipotecar porque sería una ignorancia de una persona que no sepa de fútbol. Decir que no construir un gimnasio y contratar a un jugador, o sea, para mí es una ignorancia desde cualquier punto, porque somos un equipo profesional y no tenemos un gimnasio, me da vergüenza a mí como directivo. No tener una zona húmeda dentro del complejo, no tener un auditorio, me da vergüenza como dirigente. Y preferir que todos esos gastos... ¿No crees que debe ir a ser un equipo competitivo y también, lógicamente, preocuparse del tema de la infraestructura? Porque si damos prioridad a lo uno y descuidamos lo otro, Chuta, ¿de qué va a hacer tener, por ejemplo, un gimnasio si el equipo está en la primera B o en segunda o el equipo desaparece? No, yo creo que la plantilla del equipo no está para descender, hay una buena plantilla por nombres. Yo lo que veo es que falta un orden táctico, un comprometimiento, cambiar el chip. Creo que el tema de Copa Sudamericana afectó a todos. Yo creo que psicológicamente los muchachos andan mal y donde le comprometamos a todos los jugadores que quieran comprometerse y dejarse de estar jodiendo, yo creo que vamos a enderezar el barco. Pero a la larga mi prioridad va a ser siempre el complejo, mi legado como directivo va a ser... Aunque sea este, este dejó hecho la concentración del equipo, dejó gimnasio, dejó un auditorio, dejó canchas. En el complejo que es el legado lo llevaré siempre yo. Le dejó el bus al técnico universitario, entonces eso va a ser un legado que va a tener, ¿no? A futuro y va a ser mejor para las futuras dirigencias tener un club ya profesional, tener un gimnasio, tener todo dentro de la institución para poder ellos hacer más fácil que crecer como institución. Profe, voy con usted, hablando del tema del equipo. Preocupa mucho y yo conversaba con usted y soy infidente, conversábamos con usted hace unos días atrás y yo le decía, profe, si es que se hace cargo usted, cuando había el rumor de que Paul Vélez era el que más se aproximaba a ser el director técnico de técnico. Yo le decía, profe, es tema futbolístico, es tema mental, vemos una falta de respuesta física, vemos una falta de respuesta futbolística y usted me dijo, bueno, puede ser de las dos cosas, pero más creo que es mental, me dijo usted, ¿cómo recuperarlos a estos jugadores? Porque creo que están en un equipo grande como lo es técnico universitario, están en un equipo importante del centro del país y están jugando primera categoría A, yo no voy a dudar de la calidad que ellos puedan tener para poder representar estos colores. ¿Cómo sacar de este mal momento, no sé si desde lo futbolístico hasta lo anímico o viceversa, profe, Paul? Yo pienso que de las dos formas, la verdad. La verdad es que empezar a trabajar ya ellos en la cabeza del jugador, hacerles creer nuevamente que ellos son jugadores que tienen mucha capacidad para poder resolver el hecho de a lo mejor mantenerse como titular o mantenerse como alterno, no como suplente. Yo siempre les digo esto, o sea, no tendría que haber suplente, el suplente tiene que ser el tercer equipo, que tendría que ser el juvenil, pero el alternante es el equipo B, el equipo B, el que va a estar peleando para poder luchar en ese titular. Yo pienso que en el modo que nosotros trabajamos, confiamos muchísimo y según eso, pues, como le digo, o sea, lo que a nosotros nos coge la duda es el tema de cómo hacerlo en cuatro o cinco días, porque no tienes a lo mejor el trabajo de haber hecho de un mes, de mes y medio, dos meses, a veces ni aún así, que ni con eso, pues, te garantiza que el equipo vaya a jugar bien. Hay que ir viendo qué es lo que fue pasando porque me parece que en los amistosos, según lo que le seguimos a tener el comestario, le fue muy bien. Lamentablemente después jugó con Católica, pero Católica va a descender este año. ¿Católica va a descender este año, dice? Digo, pregunto, digo, Católica va a descender este año, ¿no? Va a quedar campeón. Tendría, tendría que quedar campeón. Ojalá que no. Tendría que quedar campeón. Liga tendría que quedar re campeón. Ojalá y así sea, profe, yo le escucho. A ver, yo digo, Melec, Barcelona, Liga, Aucas, Católica. Bueno, independiente del Valle. ¿Va? Y Macaradis. Macaradis de pato a pato, que lo está viendo con los ojos de cariño. La verdad, si sigue con la continuidad que ha venido teniendo, puede llegar a un torneo internacional. Sí. Sí, sí, sí. Pero, perdón, perdón por hacer esta digresión, pero no puedo irme sin tocar este tema justamente. ¿Cómo ha tomado usted el morbo que se ha creado? Porque nadie puede negar el pasado exitoso que usted tuvo en Macaradis. Eso habla muy bien de usted. Eso habla bien del trabajo suyo, desde lo futbolístico hasta lo estructural. Porque usted formó parte también de lo estructural de Macaradis. Lo que dice Alberto, por ejemplo, ahorita, ¿no? El sueño de querer construir un gimnasio, de querer tener una zona húmeda, de querer tener una concentración. Usted vivió esos momentos en Macaradis. Y usted también puede, a lo mejor, dar un criterio, guiar, si es una idea que tiene de un crecimiento institucional, técnico, universitario. Usted puede también, con la experiencia que tuvo en Macaradis, poder hacer que eso crezca. Pero, ¿cómo se hace esto? Como dijo el profe, no era así. Perdón, un ratito. Estoy preguntando, Flax. Solamente esto, nada más. Sí, pero para... Solamente esto. Profe, no puedo quedarme con esta pregunta del morbo. ¿Cómo ha tomado usted el morbo este? Porque para nadie es desconocido que mucha gente dice, no, no lo queremos a verles por su pasado en Macaradis. Hay otros que yo sacamos audios en la radio, sacamos opiniones en la radio. Y dicen, bueno, pasó por Macaradis, pero es un excelente profesional, valorando el tema del trabajo. ¿Cómo ha tomado usted en estos días ese morbo de pasarse de la una casa a la otra? ¿Y cómo piensa hoy que el hincha de técnico universitario toma su vinculación de Macarad a técnico universitario? Yo pienso que es normal. Es normal. O sea, todo el mundo te va a opinar, algunos en contra, otros a favor. Es igual que los partidos de fútbol. O sea, o cuando quieren sacar a un técnico, unos te van a opinar a favor, otros te van a opinar en contra. Yo siempre digo, no somos profesionales. Por eso les ponía el ejemplo en la rueda de prensa. Si en tu casa no te quieren, ¿qué? Va a seguir entrando a tu casa. Te tienes que ir. Sí. Te tienes que ir. Y si después te deja entrar en otra casa... O sea, esa es la realidad. Pero yo como tal, o sea, como digo, cuando estuve en Liga de Loja, amé a la Loja. Cuando estuve en Cuenca, yo incluso pensaba que era hincha de Cuenca. Y cuando me pasé a técnico universitario quería que pierda Cuenca. Es así. Y hoy voy a querer que pierdan todos, todos, no solamente el equipo que estuve anteriormente. Porque eso me va a beneficiar a mí. Yo no voy a pretender favorecer a un equipo que ya no estoy trabajando y que la verdad no me interesa. Cuando se iba a dar el clásico, yo, particularmente yo, dije... ¿Será que Vélez no quiere dirigir el clásico? Que por eso no arregla pronto, porque había los rumores de que ya estaba listo. Pero que a mí me pasaron el dato de que usted habría dicho... Tómense una semana más, señores dirigentes, y el día lunes después del clásico conversamos. Eso me pasaron a mí como fuente. Y yo dije, no lo dijo Vélez, y eso lo aclaré yo en la radio. ¿Será que no quiere a lo mejor dirigir el clásico por el pasado que tuvo en Macará y por lo que esto representa significa? Y usted me escribió y me dijo, si yo tenía que dirigir el clásico, yo salía a dirigir el clásico y quería ganar a Macará. Y lo hago público esto porque la gente a lo mejor confundió y trascendió todo lo que se dijo en ese momento, pero es el sentimiento que en ese momento tuvo usted, profe, ¿no? Lógico, o sea, hoy voy, a ver, el domingo me enfrento a Macará. Vos quieren ganar, o sea... Vos quieren ganar, o sea... Y si lo tengo que golear, lo voy a golear, o sea... Es así. Lo que sí, si ya pasa de cinco, me va a dar pena. Pero sí, o sea, es la realidad. O sea, hoy yo me debo a una institución... Lo primero que entré diciendo al grupo de jugadores es que yo amo hoy a técnico universitario porque amo mi trabajo y es la... La dirigencia de técnico hoy me está dando la bendición de tener trabajo. Mucha gente debe saber lo que es quedarse sin trabajo. Y por más que tengas los millones que tengo, digo, que tienen la gente, el hecho de estar en la caña... No, y ahora me van a vacunar. No, no tengo nada. Y por más que uno... Yo a veces no he querido ir a la selección, ¿saben por qué? Porque me cuesta levantarme y saber que no voy a entrenar, que no voy a la cancha. Es como que extrañas el césped, extrañas a los jugadores, extrañas todo. Y a veces yo me preguntaba, la selección debe ser para mí a los... Cuando tenga 50 años, 60 años, 12 años. Y después uno se pone a pensar y hubo otro de entrenador y dice, uy, qué tonto este. Si llegas más joven a la selección, mejor. Pero es que es... Es lo mío, o sea, yo extraño entrenar. A mí me gusta estar en un equipo de fútbol. En el día a día con los jugadores, con esa adrenalina, o sea... Entonces hoy, lógico, yo quiero lo mejor para mi club. Hoy mi club, ¿cuál es? Técnico. Y si salgo de acá y me voy a otro lado... La última parte del morbo. La última parte del morbo. Profe, la última parte del morbo. Pero creo que no dirigir el clásico fue más saludable para todos. ¿Estaba en las expectativas que dirige el clásico o no? La nueve. ¿Estaba en los planes o no? O sea, estaba en los planes, pero... Pero fue mejor que no. Es mejor que lo más saludable por el profe, por nosotros y por todo. La última parte del morbo. Para ir a jugar con el otro alojando, si era la que le deje. La última parte del morbo. ¿Sigue siendo socio de Macará o no? No, no. ¿Qué le importa? Usted fue el socio de Macará. A ver... ¿Cómo está ese tema de lo del socio de Macará? No me importa usted si es socio de Macará. A ver, vamos a explicar bien el tema. A ver, cuente. Porque eso también creó un morbo. Sí, sí, te crea el morbo. Lamentablemente... Lamentablemente... A ver, yo he generado muchísimas cosas para Macará. Nos hemos convertido en el mejor entrenador que llegó a Macará. No porque a lo mejor mejor trabaje, sino porque consiguió muchos logros. La gratitud de la gente es lo que más te duele. O la ingratitud. Cuando no hay gratitud, eso te molesta. ¿Me entienden? O sea, pero cuando estás bien, yo creo que nosotros estuvimos muchos años ahí y pensamos que a lo mejor nos íbamos a quedar muchos años más. Entonces, lógicamente, el presidente con su directiva analizaron el tema de lo de socio. La verdad, el auditorio también lleva mi nombre. Sí, precioso. Lleva mi nombre, el auditorio. Mañana seguramente estará ya cambiado ese nombre. Bueno, pero es por todos los logros que conseguimos. Entonces, lógicamente, sales del club, listo, se acabó. Chao, tienes que mandar tu carta, tienes que salir de todo. Y ya está. Me fui a Libertad, pero Libertad no me dijo usted socio de... Es que no hay rivalidad, pues. No, 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 no. A ver, ¿cuál? Acá es un técnico y Macarao, usted sabe lo que es un Boca River, lo que es un Barcelona de Real Madrid. El tema está bien, o sea, por ahí, por el tema de técnico y todo eso, sí. Pero es como yo digo, o sea, si vos cuando estás haciendo lo mejor y estás en donde estás trabajando, si te dan todos los privilegios, o sea, ¿qué vas a decir? No, no acepto, sí, acepto, o sea, ¿me entiendes? Hoy les cuento porque, les digo, la verdad, hoy les cuento para que después no me saquen en redes o para que saquen en redes. También tengo una suite en Independiente de Valle. Y eso me convierte en socio de Independiente de Valle. O sea, y yo tengo ya dos años... ¿Pero usted sigue siendo socio o no? No, no, no. Bueno, aquí no va a ser socio porque después de... No, es más... Yo sí me hago socio. Deje los millones que dejó en otro equipo y le abro... Ya mandé a reformar a lo que está todo. Pero a ver, estos millones se logran invirtiendo y para que sea... Así es, así es, así es. Bueno, doctor, hoy después de las noches, de la saludable, conversábamos con todos mis compañeros, muy socios, muy conscientes, en la rueda de prensa. Me llamó la... Me llamó la... Me llamó la atención lo que usted habló sobre los polémicos. Porque Macará optó por un polémico, el muchacho Mendoza, de Peleleón, que fue quien... Mendoza. Mendoza, Mendoza. De técnico universitario, perdón, de técnico universitario. Entonces, ya acostumbrado a verle en Macará, pues, va a tenerlo. Muy bien. Ahora en la tienda de técnico universitario. Entonces, usted dijo algo muy claro ahí. Que usted no va a arriesgar al equipo en estos momentos con los juveniles. Depende. Si le aportan, tendrán la oportunidad. Si no, ¿cómo queda esa parte? Nada más, profesor. Muchas gracias. A ver, lo primero que tenemos que pensar y hacer es saber qué juveniles tenemos en el club. Como le digo, yo en la parte de la primera categoría puedo saber quiénes son todos los jugadores, como estamos, pero en la parte de los juveniles, yo ayer arreglé, como decía, 12 del día hasta las 8 de la noche y la verdad, ahora nos levantamos a las 7 de la mañana para estar en el complejo y poder entrenar. Y la verdad, ahora vinimos a la red de prensa, o sea, no ha habido tiempo para poder analizar eso. Lo que yo me refiero es que siempre nosotros, ¿qué es lo que más queremos? Tratar de sacar puntos, tratar de ganar. ¿Quién me garantiza que con los juveniles vamos a ganar? Ahora, la otra pregunta, ¿por qué quieren que jueguen los juveniles? No entiendo esa... No, no, es una pregunta que yo le hago, usted habló de los juveniles, ¿no? Sí. No es que nosotros estamos diciendo que... Pero es que yo le veo, o sea... O sea, yo veo en... ¿El concepto que usted tiene de ellos? En nosotros, en nosotros... No, es que... Es que... Tiene que jugar, o sea, tiene que jugar. Si yo tengo un Kendrick Paez, tiene que jugar. Sí. Cuando le teníamos al Chino Rodríguez y era un palillo así, o sea... A veces hasta daba miedo ponerlo porque se iba a romper. Es la primera vez que debutó, se desgarró. Entonces, al juvenil hay que prepararlo para que vaya jugando. Hoy el Chino Rodríguez, bueno... Bueno, está muy claro su concepto, ¿no? Le agradezco más bien la respuesta. Profe, este maestro. Profe, ¿con qué se encontró hoy en el equipo? Mire que ya el día domingo tiene su partido con Emelé. Me parece que ya de todo lo que ha visto en estos partidos de técnico, en todo lo que le ha seguido a técnico, más o menos tiene una idea de cómo plantear, de cómo jugar. Pero en este primer día, ¿qué se encontró anímica y futurísticamente llegando al complejo? Bueno, primero, la verdad, el agradecimiento a todos los jugadores porque pienso que uno se da cuenta cuando le atienden y cuando no le atienden. La concentración que tienen para aguantarte una hora de charlas es difícil. Es difícil conseguirla. El jugador de fútbol y cualquiera, creo que 15, 20 minutos toma la atención y chao. No hay más. Yo creo que hoy les veía los ojos a todos y bueno, creo que eso fue mi primera impresión de ver que los chicos quieren salir, quieren triunfar. Todo lo que conversamos, todo lo que hablamos es relacionado a lo que ellos tienen que cambiar, que tienen que mentalizarse. Algunas cosas las dijimos aquí en la rueda de prensa. Hubieron de esas muchísimas cosas más para que ellos entiendan lo que es ser un futbolista profesional y lo que es tener un don, que es lo que hablábamos en la rueda de prensa. Yo digo que hubiese querido tener a lo mejor también el don de ellos de poder disfrutar de muchísimos años en el fútbol. Pero yo creo que hoy ha cambiado tanto que el jugador de fútbol ahora juega hasta los 40 años, 41 años. Antes, ¿hasta cuántos años, Juan? 30. No todos, ¿no? ¿Quiénes? ¿La mayoría? ¿Son quienes? ¿La mayoría? ¿Pocos, digo yo, profe? ¿De qué? ¿Son quienes? Ah, la gloria, puta, todavía juega el maestro Echarazo. Pero de esos... De otra cancha, Gloria. Pellerano, de los que me acuerdo, ¿no? Pero son poquitos los que... Ah, no, no. Yo, claro, claro. Poquitos. Los que realmente toman a esto como su profesión verdadera, con responsabilidad. Exacto. A eso iba. Eso es lo que les va a hacer a ellos, lo que quiero que ellos piensen. Porque cuando es un jugador muy profesional, te puede llegar a jugar a esta edad. Entonces vos vas a tener 10 años más de fútbol después de los 30. Yo me acuerdo hace muchos años, ya tenían 30 años y ya le decían viejo. Sí, así fue. Es así. Entonces, ¿pero por qué? Porque no se cuidaba, no se cuidaba. Y hoy el jugador va profesional. Los jugadores de Europa, Messi, Cristiano Ronaldo... ¿Me entiendes? ¿Cuántos millones ganan esos? ¿Y por qué quieren seguir jugando y seguir ganando? Esa mentalidad es la que hay que cambiar. Si nuestro fútbol ecuatoriano cambiara esa mentalidad... Y aquí no sé si hiero a alguien o no, pero... Y bueno, más bien el tema de los extranjeros. ¿Me entiendes? O sea, yo digo, el hecho de jugar tres jugadores nacionales, o sea, ¿te va a ayudar al fútbol ecuatoriano? El hecho de querer bajar el año que viene a su 25, la Serie B... ¿Dónde quedan los jugadores de 25, 26, 27, 28 años? ¿Me entiendes? O sea, yo digo, a veces hay cosas que... No sé por qué las hacen, o sea, a nosotros lo mejor que nos dio resultado es tener un juvenil en la Serie B y un juvenil en la Serie A. Ahí empezó él. Y después, Michel Dere. Chao. Eso es todo. Profe, ¿le molesta, le fastidia que le encuadren con un estilo que muchos dicen, usted se creó o el hincha se creó en el imaginativo del hincha, o cree que termina teniendo la razón cuando dice, el estilo de Vélez es un estilo defensivo. Siempre a defenderse y a solamente aprovechar un espacio, meter un gol y a cerrarse otra vez. A Beto dice, le termina gustando. Seguramente a otros también les terminarán gustando porque son resultadistas. Y acá lo que se maneja son puntos, más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Pero, ¿cómo ha tomado usted ese criterio de cierta parte de la prensa y de los hinchas también que han catalogado ese estilo Vélez como un estilo defensivo más que ofensivo? Mire, yo pienso que en el fútbol, igual, todo el mundo piensa saber de fútbol. Y yo les digo, realmente, a mí me falta un montón para saber de fútbol. Ni yo mismo sé, sí sé de fútbol, o sea, es así. Por eso les decía en la rueda de prensa, pero nada, a opinar de lo mejor del médico, de una operación que hace mal, o sea, que tiene que operar de otra forma. Pero de fútbol sí, porque todo el mundo piensa saber, y es normal, y nosotros como entrenadores y también como dirigentes tenemos que acostumbrarnos. Bueno, yo lo sano que hago es no mirar redes. Si yo miro redes no me llevo con el clavo. ¿Conversan o no? 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 A veces sí, a veces sí. Pero, pero, pero sí, lógico. Lo preferible es no ver a que le convencen, el teléfono dañado. Lógico. Pero escucha, por ejemplo, ¿qué necesidad hay, por ejemplo, de sacar la noticia de que Vélez es socio? Eso, pero escucha, ¿eso qué es? Envidia. Eso, eso lo dijo el presidente de Macarón en entrevista en otra radio. Sí, pero en el 2021. Pero, pero, pero estaba ahí. Pero ahí. ¿Y qué necesidad hay? ¿Por qué? Para hacer daño. Entonces, yo, ¿para qué? ¿No es una realidad también? Escucha, si las redes sociales se utilizaran para informar, fuera otra cosa. Por eso yo odio las redes sociales. Yo no tengo redes sociales. El WhatsApp, contesto, no sé cómo. Porque hay mucha gente tapada, que te insulta, te critica, y después te está tomando la foto. Sí, yo también. Es así. Pero por eso yo digo, no hay, no hay, yo, no hay que hacer caso. O sea, las redes sociales, ¿quién te opina? ¿Un médico? No, no te opino a todos. ¿Un doctor? Todos, todos. No, absolutamente todos te opinan. Yo digo, si ustedes, por ejemplo, quieren hacer un programa y me quieren poner a mí, yo voy a sacar los buenos comentarios de Vélez y chao. Si me quieren hacer daño, me van a sacar los malos comentarios y chao. Ahora, sí. Bueno. Sí, sí, sí. Pero yo digo, o sea, hoy en día las emisoras se han convertido en el modo educativo de la gente. Es que es así. Hoy ustedes son los educadores de muchos niños y muchas personas y hasta adultos. Porque todo lo que ustedes dicen, a lo mejor el hincha te repite. ¿Me entienden? Pues entonces, cuando nosotros salgamos a jugar, si ustedes dicen, técnico juega mal y van al partido, por ahí se equivocaron en un pase, ¿viste? Tienen razón, técnico juega mal. Sí, como dice, casi nadie sabe de fútbol y es de percepciones. La percepción de cada uno es diferente en el fútbol y el fútbol es opinable. Ahora, ahora usted... El fútbol es opinable porque yo le digo, todos pensamos que sabemos. Sí, no, exacto. Todos pensamos que sabemos y no sabemos. Y uno tiene que aguantar. Sí, sí, exacto. Tiene que aguantar, sí. Ahora, usted habló de una realidad del fútbol ecuatoriano, ¿no? Dice que tres jugadores con ocho extranjeros, de los juveniles... Por ejemplo, eso es cuestión de la dirigencia, que es un dirigente. Para traer ocho extranjeros es por... Los que pruebas son los dirigentes. Exacto. Son ocho extranjeros, ¿por qué? Porque baja costos, es lo que dicen. Como malotos, los... Ahora, 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 a veces. Por ejemplo, usted dice, los jugadores de 40 años, los jugadores de 39. Por ejemplo, el señor Roberto Jara, el año anterior, recriminó a un entrenador por poner a un jugador de 40 años en un partido para cerrar el partido. Fue a Onofre Mejía en el partido con el conjunto del Independiente. Profe, que siendo periodista no analizó quién falló en esa pelota. No, no, pero... Oye, puede haber fallado el jugador de 18 o 20 años. No, pero quién falló. Esa es la situación de fútbol. Puede haber fallado el de 20 años, el de 40. O sea, yo hablo de acuerdo a lo que pasó en el partido, estadísticamente, claro. Ahí tiene que ir de acuerdo a lo futbolístico, ¿me entiendes? Pero si el jugador de 40 años te juega mal y por ahí le pones a un jugador de 40 años... Y el jugador de 40 años es el que te ayudó toda la temporada. El jugador de 40 años va a... El fútbol no es de corazón. El fútbol es de momentos. El fútbol es de condiciones y el de 40 años tuvo condiciones. Bueno, no 40, 37 años. O no fue Mejía el caso. 39, creo que tiene más. 37 años. Pero bueno, o sea, es como yo digo, o sea, oiga, para mí, mi presidente es mi jefe. Y mi presidente me puede criticar o me puede refutar o me puede dar alguna, no sé, alguna sugerencia. Exacto, perdón. Y si él piensa que estuvo mal, yo tengo que analizar si estuvo mal o estuvo bien. Pero con argumentos, ¿no? Los que toman la decisión que usted dice para el progreso del fútbol... Yo creo que a la larga hubiera dicho, Beto tuvo razón porque Onofre falló. No, pero eso dice sujeción. Después fue el fallado el que entró de 20 años. Pero Onofre... ¿Cómo sabemos? Onofre fue más de... Estamos suponiendo lo que estamos hablando en base a la realidad de lo que pasó en el partido. Fue el fallado, pero Onofre fue fundamental para ti en tu clasificación. La primera etapa. Ya, pero fue fundamental. La segunda sí tuvo un bajón también. Es que es complicado. Es que es complicado porque nosotros no nos recordamos que Tapieron no jugó casi la primera etapa. Sí. Y ahí fue figura Onofre. Y Onofre, en cambio, en la segunda, bajó. No sé qué le pasó. Hablando de alineaciones, profe, ¿qué tanto va a incidir la dirigencia en el tema de alineaciones? Porque, ojo, no solamente en técnico, ¿no? Para que no se resienta la gente en técnico. Pero se dice que en todos los equipos los directivos se convierten también en directores técnicos. Y muchas veces cuando hay directores técnicos que no tienen pantalones, ¿no? Se dejan imponer alineaciones. No sé si en algún momento pasó en Macará, pasó en Muchorruna, pasó en técnico, no lo sé. Pero, ¿le ha pasado a usted de esas cosas, profe? Y usted habla de recomendaciones. Usted habla de algunos consejos que lo mejor, sugerencias que la Comisión de Fútbol puede dar. Pero, ¿hasta ahí, no más de esa línea roja que no puede pasar el directivo a la parte futbolística que es completamente suya? Mire, sí, a ver, la verdad que muy... Yo, la primera vez que tuve ese problema fue en el 2023. ¿Libertad? Pues, 2023, dije. Ya está. ¿Libertad? ¿O Macará o Libertad? ¿2023? ¿Dónde estuve ahí? Ya no me iban a hablar. ¿2023? Ok. Y me tuve que ir. Ok. Me tuve que ir. O sea, esa es la realidad. Lamentablemente, hay momentos donde uno tiene que decidir qué es mejor. ¿Sí me entiendes? O sea, llevar a lo mejor una vida que es de pelea en tu casa. Aguantarte. Aguantarte o ir. ¿Me entiendes? Entonces, lamentablemente, a mí me pasó eso y me tuve que ir. Me tuve que ir. Y me costó, lógicamente, caro. Me costó caro. Y ahora, bueno, salí de Libertad y el mismo equipo que hoy me da trabajo es Libertad. Porque si no ganaba Libertad, a lo mejor no estaba hoy aquí. Es así. El fútbol es de eso. Pero sí, nosotros... ¿Pero y el técnico qué va a pasar con eso? Pero, pero, a eso iba. Pero después hay dirigencia que sabe de fútbol. Y yo, por ejemplo, en las instituciones restantes que he estado, nunca he tenido ese problema. Cuando he estado en técnico, no he tenido ese problema. Si yo acá demuestro en trabajo, demuestro en entrenamientos, y no se diga con resultados, no me van a poner un jugador. Pero si, lógicamente, no estamos ganando, va a haber sugerencias. Y yo las tengo que aceptar, como las han aceptado las sugerencias de, a lo mejor, los otros presidentes. Porque son mayores, tienen más experiencia, han estado, y tengo que escucharlos. Porque, al final, son mis jefes. Son mis jefes. Y yo me debo a mi jefe. Entonces, yo al jefe de la empresa no le voy a hacer daño. No le voy a robar. ¿Entienden? Porque yo lo que quiero es que hoy mi empresa tenga éxito. Y yo tengo que pagarme mi sueldo. ¿Cómo me pago mi sueldo? Con resultados. Me tengo que elaborar mi sueldo. No es que acá me va a pagar el club. No, me va a pagar mis resultados. Y cuando yo hablé con toda la gente, pues, la directiva, lo primero que vi, que analicé, es si sabían o no de fútbol. Y si es que no sabían de fútbol, no venía. ¿Y cómo sabe, y cómo analiza que saben de fútbol? Porque nosotros conversamos y nos armamos las charlas técnicas, la táctica en el escritorio, con vasitos, con botellas. Me queda la duda porque dice que si ni usted sabe mucho de fútbol, muchos de los dirigentes tampoco deben saber casi nada, pues si el director tínico no sabe. Yo los dirigentes sabemos lo básico. ¿Pagar? No es tanto así. O sea, yo siempre digo, a ver, el dirigente de fútbol que no sabe de fútbol no te puede mantener en una institución. ¿Qué es la realidad? Se puede hacer, pero el tema sabe cuál es, lo que no me dice. Entonces, voy así rapidito, porque hay que explicar esto. Para armar un equipo, para jugar campeón, no es solamente de los jugadores. O más bien, sí es de los jugadores, pero, ¿quién arma a los jugadores? El presidente. ¿Con qué? El que es el cuerpo técnico, ¿no? Pero con el presupuesto de qué, ¿entiendes? Entonces, ¿quiénes somos los culpables? Los hinchas, los dirigentes. ¿Por qué los hinchas? A ver, ¿quieres quedar campeón? Bueno, bueno, dame... Para quedar campeón, yo creo que tenemos que tener 14 mil abonados. ¿Cuántos abonados tiene el técnico? 700. Pero ni socios dejan. No, no puede ser. Pero ni abonado, pero no puede ser. Escucha, escucha, escucha. No se deja eso. No, no, no. No puede poder un abono que... Si no hay detenimiento, siempre te puedo pagar una entrada a día de cada partida que... Escúchame. Pero es que nosotros, nosotros, yo no estoy echando la... Que se entienda bien, yo no le estoy echando la culpa al hincha. Somos todos, o sea, hinchas, directivos, cuerpo técnico, jugadores. ¿Por qué Barcelona siempre está peleando el campeonato? ¿Por qué tiene qué? ¿La mejor hinchada del país, o no? Sí. Sí, sí, por supuesto. Ah, bueno, entonces, si quiero quedar campeón... No, 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 no. 16 mil abonados para poder... Ahí sí, reclamen al presidente. Pero ni... No se lo digo, ni... Ni, ni, ni... Ni, ni, ni... Pero... ¿Cuánto tiene el presupuesto Liga? ¿Cuánto tiene el presupuesto Barcelona? ¿Cuánto tiene el presupuesto Independiente? Aquí hay que invertir para... No se invierte, es que se come la vida mismo. Sí. Si no inviertes, vas a quedarte ahí. Oye, es... No, pero... La verdad que... Pero el presupuesto... El presupuesto... El presupuesto de técnico estar es 3 millones. Sí. Yo para invertir necesito... Para pelear a Barcelona y competir a Barcelona o a Liga Independiente necesito unos 20 millones más. O sea, cuando a mí un auspicio me dan 20 mil. Bueno, cuando a Independiente, a Independiente Liga Barcelona le dan 5 millones por el auspicio personal. Entonces, pero queremos... Fuimos a un turno internacional después de 27 años con un presupuesto bajo. Cuando los otros tienen presupuesto... Vos, los 8 primeros, mira los presupuestos. 30, 27, 25, 23, 22, 17, 16, 15 millones de dólares. Técnico en los... Y no valoran... No valoran un presupuesto de 3 millones y medio. Que peleo, que peleo. Imagínate. Mucho menos del... Imagínate. Es... La verdad, la verdad que es... Es complicado. Es complicado. Y que no se puede pasar de ese de 2, de 2 y medio no se puede pasar porque... Entonces mejor tienes que valorar más. Entonces si es así, claro, pues... Y tienes que felicitar la capacidad que tienen los de dirigencia. Que con 700 mil dólares al año, con un millón, pudo ir a un torneo internacional compitiendo con... No, no, no. Con equipos de 27, 25, 27, 26 millones o 17. O sea, no tienes argumentos para poder decir y no... O sea, no quedas. Sigamos como estamos nada más, Beto, con tu pensamiento. ¿Qué pensamiento? Competir, competir... Imagínate que mi pensamiento es competir con 2 millones y medio y ganarle a un equipo que viene como Emelec de 22 o 25 millones de dólares. Ese es mi pensamiento. Claro, ganarle. Con un presupuesto de 2 millones y medio, 3 millones, ganarle a uno de 22 millones. Ese es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Eso no es mi pensamiento. Pero la realidad es otro. La realidad es otro. Porque por nombre, por nombre y presupuesto, los equipos... Yo con un presupuesto de Emelec, ¿cómo me dijo el profe? ¿Quiere que fue como Guardiola? Trágame los jugadores del City. ¿Me dijo o no me dijo así, profe? Y lógico. Claro, pues, todos dame los jugadores... Nosotros no participemos y... Traemos los jugadores que tienen los equipos de 30 o 27 millones, o sea, me rasco la panza. Es cierto, es cierto... A ver, flaco, espérate, no te sulfures, hay que... No, usted, cuando no se tiene la razón, hay esa... Sí, o sea, el tema es... Es que no tienes argumentos, no me argumentas nada en serio. No, vos me dijiste, vos me estás diciendo, vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear. Argumentame algo, yo te estoy argumentando... Si solo me estás diciendo que van a... Estamos, tenemos un presupuesto bajo y estamos peleando con equipos que tienen presupuesto alto. ¿Cómo quieres vos pelear? A ver, argumentame, ¿cómo quieres pelear? Me pelearme la categoría y nada más. ¿Cómo quieres pelearme? ¿Qué sería el presupuesto que necesitaría técnico como para poder pelear la categoría? Oye, ¿con cuántos han ido otros equipos también? O sea, eso, entonces trabaja para que sea más... Mira que, a ver... Nada más, o sea, si quieres pelear algo, entonces... En la parte de los... Yo entiendo en la parte de los presupuestos... En la parte de los presupuestos... A ver, un ratito. En la parte de los presupuestos yo estoy muy de acuerdo en que es imposible pelear con los de arriba. Totalmente. Hay equipos marcados como Barcelona, como Liga, como Emelec, como Independiente que son imposibles, imposibles y católica poder pelear con ellos. El resto, señores, estamos en esa olla de querer meternos en el séptimo y hasta el octavo para poder conseguir alguna cosa. Hay que ser serios en eso. Comparto también de que, lastimosamente, como siempre hemos dicho, incluso en un tema radial, no es lo mismo una economía en Ambato que una economía en Quito y que una economía en Guayaquil. Total. Porque un auspicio... El auspicio de Liga le cuesta cuatro millones de dólares en una camiseta, cinco millones de dólares en una camiseta. Total. Acá sabemos los valores que pagan. Sí, sí, sí. Acá sabemos, son 120 mil, 150 mil, 160 mil, un sponsor principal. Un sponsor principal. Ahora, el tema, el tema sí va, creo, encaminado al hecho de que sí... Un poco te voy a decir a la altura de los que están en Liga, ¿no? A la altura de los Piove, a la altura de los, yo qué sé, de los Schunken, Independiente... Para complementar eso, solo para complementar. Ya, cuando traes, como tú dices, jugadores así que te puedan ayudar. También te van a ayudar a los otros jugadores para potenciarlos y poder vender. Y ahí puedes generar muchos más recursos. Pero si traes jugadores así y los otros no puedes potenciar, no puedes vender. Porque yo me acuerdo que cuando... Había en Macara, me acuerdo que Vaganza me dijo que le trajo a Leonel Quiñones de... Del Deportivo Quevedo, ¿no? Sí, encendió. Claro. Yo jugaba en el sueño con Jan El Corozo y con Michael Estrada porque... Bueno, entonces... ¿Hay que tener rojo nada más? Sí, sí, o sea, es... La verdad que es todo relativo porque el tema del ejemplo, yo digo, es el haber conseguido también nosotros, bueno, torneos internacionales. ¿Con cuántos millones armó todo ese... Todo ese señor internacional, ¿se acuerda? No. Dos, tres millones, ¿por qué no van a decir que costaba siete, ocho millones en ese momento Macarano? No, no, no. Pero se consiguió creo que en unos dos o tres millones. A ver, es lo mismo que el técnico el año anterior. Total. A ver, el técnico... ¿Quiénes eran los mejores equipos del campeonato nacional? Jugando al fútbol uno de ellos era técnico. Y el otro nacional. Sí, es cierto. ¿Y nacional qué presupuesto tenía? ¿El técnico qué presupuesto tenía? Pero acertaste a los jugadores, ¿sí me entienden? Sí. Acertaste. Pero es una lotería para los equipos de bajo presupuesto. Exactamente. Es cierto. Pero ahí no se reconoce. Lógico, porque yo digo, a ver... Lógico, o sea, es un torneo internacional. ¿Unos de ocho? Lo que sea, pero es un torneo internacional. No se ha llegado. ¿En cuántos años no ha llegado el técnico universitario? 27. Lógico. O sea, es algo histórico. Y lo que uno dice, no valoras el hecho de... Como es, porque cambiaron, lamentablemente, cambiaron el tema de esto de la sudamericana. Antes, por lo menos, nosotros salíamos a jugar afuera. Ahora tuviste que jugar con el posible campeón del fútbol ecuatoriano. Que es un equipo que debería quedar campeón. Con célico, sin célico, debería quedar campeón. Por los jugadores que tienen. Porque te sacan un jugador y te meten a Chino Rodríguez. A veces, eso lo analizamos antes del partido. Porque sabíamos que era mucho más la católica. Hasta nos decían, no, de presidencia. Pero el nombre por nombre era más. Lógico, lógico. ¿Pero qué presupuesto tenía católica? Es que quiere competir con un presupuesto. Cuatro y medio, dijo el presidente de la Católica. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como tú dijiste cuatro, tú dijiste dos. Lo dijo Catani, lo dijo Catani. Ahora, ya es otra cosa, lo que valga lo dijo Catani. Yo lo entrevisté. Y dijo cuatro millones de dólares. Así dijo Catani. Lo dijo Catani. Cuatro millones, dijiste tú. Yo creo que vale más. Yo creo que la católica vale más. Uf, pero la católica vale más. Yo sí creo que la católica vale más. Pero lo dijo Catani, cuatro millones de dólares. Lo que tú dijiste, dice, dos, tres. La administración, pero... Sí, de verdad, de verdad. Yo creo que la católica vale más. Lo dijo Catani. Yo lo que digo es que, en realidad, flaco, si vos tienes un problema personal conmigo, no trates de... O sea, yo no quedo feo. Quedas feo vos porque a la larga... Y respétame porque estoy hablando también. Eso es respeto, ¿no? Pero lo que yo digo, Ñeño, es que si vos crees y has dicho que eres hincha de técnico universitario, aquí está el profe. Me da pesar todo lo que estás hablando porque a la larga nosotros en este momento, como hinchas, yo te digo como hincha que supuestamente eres del club, tratemos de dejar todo atrás, apoyemos esta nueva hora porque el profe lo que quiere es el beneficio de la institución que es técnico universitario. Yo creo que lancemos las mejores vibras. Cualquier cosa que quieras hablar conmigo lo hablamos personalmente. Pero en este momento... Déjame hablar, por favor. Respeta. Yo lo que en este momento te pido como hincha del club, que apoyemos, demos las mejores vibras y que Dios nos bendiga a todos, que todos tengamos trabajo y que vamos adelante en un solo beneficio, que es el club técnico universitario. Y ahora te respondo, yo no tengo nada personal, como lo he dicho. Yo no tengo ni una amistad, nos conocemos. Yo voy a la radio a hacer mi parte profesional, yo no voy a apoyar a nadie, simplemente hablar lo que pienso que es una opinión. Y pues lo he dado y te lo estoy diciendo aquí. En lo personal no hay nada, absolutamente nada, porque como te digo, te conozco muy poco. Y vuelvo, vuelvo a repetir, yo no estoy ni para apoyar, ni para hacer otra cosa más que dar una opinión. Nada más que les vaya bien, eso sí, como hincha y técnico de estar contigo, puedo tener muchas diferencias en lo profesional, como ustedes, porque las tengo. Porque para mi opinión, el club no ha sido bien manejado, y lo he dicho, y te lo digo aquí de frente. Y si te lo digo también, y si tanto es un sufrimiento, también da la posibilidad para que otros puedan hacerse cargo. Yo le deseo lo mejor al profe, y aquí hemos tenido algunas diferencias, cierto es, hemos estado hablando hasta tras bastidores, pero ya salta a la cancha, técnico universitario, se me olvida a mí todo, yo quiero que ganen, yo quiero que sean campeones. Para mí, como hincha, es lo que yo quiero, pero como profesional, yo no puedo ni apoyarte, sino simplemente darte mi opinión. O sea, no, no, pero déjame un ratito, ¿por qué está mal manejado el club con nosotros? Tienes bus, ¿no? Que nunca, fuiste dos veces vicecampeón, pero tienes bus. Vamos a construir en el complejo, o sea, es personal, es personal, es personal porque no tienes argumentos. Me dices, hace 27 años vamos a un torneo internacional y somos la peor dirigencia que hemos estado aquí, en técnico universitario, cuando toda la vida estaba, cuando toda la vida estaba técnico en la serie B y en la serie A, un año, serie B y sería, pero no decías nada y no, no decías nada y no. Ahí eras feliz porque cobrabas también de las camisetas que vendías con el convelateí, pero, no, déjame hablar, déjame hablar, por favor. Menos me puede decir que yo he robado, eso no me puede decir. Déjame hablar, yo como decía hablar, yo te respeté cuando hablas, por favor. Eso es respeto, ¿no? Entonces, aquí no puedes venir a juzgar sin argumentos, solo porque, ah, eres la peor dirigencia sin argumentos, pues no, dame un argumento. Te estoy dando los argumentos. ¿Qué argumentos tienes? Que simplemente estás defendiendo categoría y que dices que no puedes más. Ahí el año anterior fue a un torneo internacional. Ya, ocho. Ya, ¿hace cuántos años? ¿Hace cuántos años no fue el técnico universitario en un torneo internacional? ¿Hace cuántos años, desde cuántos años? Solo, solo, solo. Tú coges tanto dinero de la liga, pero antes no lo hacían. Antes no lo hacían. Antes cogían hasta de la universidad y no te quejabas. Eso es de los ochenta. En los ochenta ya se desafiló la universidad. Nunca ha tenido voz del técnico y lo tengo ahí. Aquí, con el doctor Velastegui, si tú me dices por el doctor Velastegui, yo trabajé por eso. A mí no me regaló nadie. Yo trabajé, busqué trabajo porque también, como dice el profe, cuando uno se queda sin trabajo tiene que buscar opciones. Y yo trabajé. A mí no me pagó nadie. Espero que no sea parcializado, entonces. Yo trabajé. No, no soy parcializado porque con el doctor Velastegui tuvimos muchas diferencias. Nos dejó de hablar. Sí. Yo no estoy para defender ni alabar a nadie. Simplemente estoy para dar mi criterio. Pero tienes que reconocer también el trabajo que uno viene haciendo y lo que vamos a hacer. ¿Te ha reconocido eso? O sea, no reconoces ni decir, oye, mi técnico tiene un bus. Aquí está el maestro. Mi técnico tiene un bus. Yo lo reconocibo al aire, maestro. Lo reconocibo. Mi técnico va a hacer canchas sintéticas en el complejo. Ojalá lo logre. Ojalá lo logre. Va a construir, va a tener la... Y somos la peor. O sea, me... Para mí, para mí, no tengo... 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 No tengo argumentos. No tengo argumentos. Para ti no serán argumentos para nosotros. Pero no es argumento, solo porque no tiene ningún argumento. Bueno, cada quien... A ver, cada quien defiende sus posturas. Yo creo que era necesario hasta a veces que Beto le diga las cosas que tenía que decir. Pero con argumentos. Que el flaco le diga las cosas. No con argumentos. Y esto es perfecto. Y ojalá, y ojalá, y ojalá esto se quede zajado acá. Entiendo que son diferencias, que son diferencias de... De un comunicador a un dirigente, de un dirigente a comunicador. Yo también he tenido mis diferencias contigo, Beto. Y he sido, o he tratado de ser lo más objetivo. Y reconocer las cosas que se tienen que reconocer también. Y yo se lo he dicho al flaco. Y lo reconocido. No todo en técnico ha sido malo. Y lo reconocido. No todo... No todo... Yo entiendo que los hinchas van a querer siempre verle a su equipo arriba. Y a lo mejor, seguramente el sueño del flaco, el sueño de todos los que aman y quieren a técnico, a Macaraá, a cualquier equipo. Va a ser que la administración sea de lo mejor para poder conseguir objetivos y metas. Me voy por ahí. Yo respeto mucho a veces el criterio del flaco. No comparto en muchas cosas porque sí me parece a veces muy exagerado, muy cuadrado flaco. Yo le he dicho muchas veces al flaco. Pero es el criterio de él y yo no puedo meterme en esa parte. Así como he respetado también el criterio de Alberto. Sin embargo, me parece que este tipo de discusiones y conversaciones, cuando se las hace con altura, con respeto, son hasta sanas, ¿no? Como para poder zanjar cierto tipo de cosas que ha existido y que más bien se queden aquí. Y que lógicamente, si el flaco es hincha de técnico y vos que estás al frente, Alberto, como presidente de técnico, que entiendo eres el primero, debe ser el primer querendón de técnico universitario. Hoy creo que lo único que debemos hacer es arrimar. Nosotros como periodistas, insisto, sí, yo comparto con el flaco ahí, no podemos tampoco apoyar ni a uno ni al otro porque nuestra función es la de opinar, la de hacer opinión. Porque si nosotros decimos, esta dirigencia está haciendo mal, el equipo está jugando mal, el equipo es un desastre, nos van a decir, Chucta, estos ya no nos están apoyando y estos deberían más bien apoyar al equipo. No, nosotros estamos para decir lo que vemos en la cancha. Y por eso es que nuestra profesión a veces es hasta incomprendida, ¿no? Hasta mal vista, porque cuando hacemos alguna crítica del director técnico, por ejemplo, le digo al profe Vélez, puta madre, qué mal planteamiento del profe Vélez en un partido, ¿no? Y el profe se va a resentir porque en Macará, por ejemplo, muchas veces le hemos dicho, y yo lo dije públicamente, profe, váyase. Cuando estaba ya en Macará en los últimos partidos, públicamente le dijimos, profe, ya no es su momento. Es momento de que dé un paso al costado porque Macará ya no jugaba bien. Entonces, entiendo de que esas cosas a un profesional también le fastidian, le molestan, como al dirigente también cuando se le critica, ¿no? Pero yo no voy a tampoco... Hoy no escucho radios. Yo no voy, Beto, tampoco a decir que todo está mal. Hay cosas como las que resaltas tú, ¿sí? El tema del bus. Me parece interesante el hecho de querer institucionalizar al equipo, de querer pensar en que se van a hacer canchas, en que se va a hacer un complejo, en que se quiere de la mano del profesor Paul Vélez no solamente manejar un proyecto deportivo, sino un proyecto institucional. Ojalá y se cumpla, porque hemos visto también que muchas veces a los tres, cuatro meses les van mal en los resultados y se acabó el proyecto. Entonces, más bien hoy... Pero en técnico, ¿no? Pues si vos ves los anteriores directores técnicos que quedaron con nosotros, quedaron a largo tiempo. Sí, 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 sí. Más bien hoy, Alberto, ya para cerrar con el profe Paul también, desearles lo mejor. Nosotros queremos que a nuestros tres equipos, a nuestros cuatro con chacaritas, les vaya de lo mejor. Sabe al profe Paul el respeto, el cariño, la consideración. Y se lo dije en un audio que seguramente lo guardará el profesor Paul Vélez. Le digo, profe, yo estoy muy contento que usted llegue a técnico universitario. Cuando tenga que putearle, le dije, profe, ¿no? Cuando tenga que putearle y cuando tenga que hacerle una crítica, no se enojará. Porque la verdad, yo, como le he dicho a Alberto, Alberto, yo le quiero y le estimo mucho porque es un buen amigo mío. Pero cuando he tenido también que ser muy fuerte en una crítica dirigencial, no personal, dirigencial, como dirigente de Alberto, se lo he dicho. Y seguramente se molestaría, se resentiría, pero es mi trabajo. Y a veces eso causa fricciones. Esto es el fútbol y eso es parte del fútbol, profe. En la parte final, para la gente que nos ha visto, la gente, hay un montón de gente conectada en el Facebook Live y gente que nos está escuchando en este momento. Profe, ¿qué decirle a la gente de técnico que ha tenido la gentileza de escucharnos en esta noche en el programa en la parte final, por favor? Bueno, no, siempre agradecido, más que todo, por toda la oportunidad que nos dan para poder venir acá. Hacer que todo este programa, la verdad, sea para bien, porque se necesita, el hincha tiene que saber qué es lo que se está haciendo en el complejo, qué se está haciendo en el club. Y como yo dije, o sea, yo siempre voy a valorar a un presidente que mantiene al club. Yo me acuerdo de Liga de Loja, ahora sí voy a dar nombres por todo lo que lamentablemente se produjo acá. El Deportivo Quito, el Deportivo Cuenca, y a Dios gracias el Cuenca sigue en la Serie A. Pero Liga de Loja no puede volver. El Deportivo Quito no puede volver. Olmedo quedó campeón, ¿y ahí? Liga de Puerto Viejo. Bueno, por eso yo digo, esto no es solamente de quedar campeón, sino es de generar algo para poder sostenerte cuando quedes campeón. Porque yo me acuerdo, el 2004 el Cuenca quedó campeón y al año siguiente se fue a la quiebra y casi descendió. El Quito cuando quedó campeón, después se fue a la quiebra. ¿Por qué? Porque quedó campeón el Quito. Porque invirtió millones de dólares. Es así. El Cuenca, ¿por qué quedó campeón? Porque invirtió millones... El Olmedo, ¿por qué quedó campeón? Porque invirtió millones de dólares. Y después, a la quiebra. Si queremos eso para técnico, bueno, vamos a invertir millones, vamos a quedar campeones y el otro año a la quiebra. A la B y a la segunda. ¿Me entiendes? O sea, no es tan fácil. Yo digo, yo sí valoro mucho a los directivos porque la verdad tienen que hacer un trabajo increíble. Increíble. No es que hoy lo estoy defendiendo porque lo estoy defendiendo a Beto, no estoy hablando de la realidad de Beto, la realidad de Miller, la realidad del abogado, la realidad de Chacaritas, del presidente... Maroto. Maroto, que aprobó la 25, aprobó. Bueno, es de eso. Es de eso. Entonces, por eso yo decía el tema de los abonados. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 6 mil abonados nomás ya, vamos a participar todos los años. Sí, pero el club tiene que hacer que el abonado llegue, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? A ver, pero... Es otra cosa. Porque si queremos 14 mil abonados, bueno, deme un buen producto para yo poder decir, Chucta, tengo ganas de... Bueno, pero primero dame... 14, 15 mil, pues, ¿no? Pero dame. ¿Cómo hago? Que yo me quiero comprar una casa de 200 mil dólares y si no tengo la plata. ¿Cómo hago? Me tienes que dar la plata. Y si construyo una mala casa, bueno... Pero no le de esa responsabilidad al hincha, profe. No, 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 no es que le... No, no, es que le de 8 mil personas, por ejemplo. Sí, 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 es el hincha apoyado. Escúchame. ¿Qué? 8 mil, ¿qué? 8 mil personas en el estadio, por ejemplo. Sí, 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 el hincha apoyado. Sí, el hincha... No, no, no. En los peores momentos, entre 7 y 8 detenga. Es que eso digo, a mí me están entendiendo mal. Yo digo, cuando nosotros consigamos, todos los equipos, tener 6 mil, 8 mil abonados, vamos a poder armar un buen equipo. Eso quiero que me entiendan. No es que yo le estoy echando la culpa al hincha o le estoy metiendo al hincha. Es que esto es economía. Esto es con plata. Entiendo, profe, pero para eso también necesitamos una buena gestión dirigencial desde lo económico, ¿no? Pero bueno... Que no solamente sean los abonados a los que esperan ser inteligente. Pero ¿vamos a empezar con qué? No sé si me hago entender. O sea, ¿vamos a empezar con qué? Si no... Si por ahí el presupuesto del club es de 2 millones, ¿vos vas a invertir 6 millones? No. Es como... A ver... En libertad. En libertad teníamos hasta 2.500 dólares, 3.000 dólares para contratar a un jugador. ¿Qué jugador puedo contratar yo? No, eso es presupuesto serie B. Bueno, eso es lo que había en... Y bueno, que me perdone el presidente, pero... Pero aquí también lo hay, pues. No hay. No hay. Entonces, ¿quién es tú? Yo digo todo, hasta la empresa privada le meto ahí. Es que todos tenemos que hacer para que nuestro equipo sean los mejores. Sí. Y yo digo, ojalá Chacarita suba la... Ojalá. Porque imagínense, Ambato, que es una tierra linda. Cuatro equipos. No, pues los directores técnicos mismos, pues a lo mejor usted termina un ciclo en técnico, va para Chacarita. Claro, pues ahí va a pelear con el profe Chicho. Con Marlon. Ahí tienen los almuerzos seguros con el profe Chicho. Si no va a almorzarle... Pero bueno, eso es lo que más o menos la idea de lo que yo quiero dar. Siempre, yo digo, Dios quiera podamos hacer una gestión, no nosotros. Nosotros como cuerpo técnico, ganando. Los dirigentes, haciendo todo lo posible para tener más socios. Y los hinchas, colaborando con el club para ser, no socios, sino comprar los abonos. Porque con esos abonos que te entran esa plata, vos puedes armar tu equipo en el año. Entiendo. Eso es lo que yo quiero hacerme entender. No es que yo esté en contra del hincha. Pero si el hincha quiere un equipo grande, vamos a hacer un equipo grande. Pero con ellos. Le ganamos a Emelec esta semana, profe. ¿Aquí? A Emelec, pues. Lo primero es que en un partido de fútbol no te hace que el de presupuesto... Totalmente de acuerdo. Por supuesto. Pero sí en un campeonato largo. En un torneo. ¿Buenos cambios? Sí, también. Puede ser. Puede ser. Ojalá Dios me bendiga y me ilumine para no equivocarme en los cambios. Gracias, profe, por haber estado esta noche. Antes de irnos, por favor, también un servicio social. Dice mi amigo en el Parque de las Flores de las 5 y 30. El señor... Déjame por aquí está Diego Mateo Proaño Lizano. Se olvidó una cámara, una mochila. Con cuatro, con los documentos de él, matrículas de cuatro carros, papeles, dice, completos de cuatro carros. Se olvidó en una mochila con estos documentos de cuatro vehículos. El del muchacho... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Diego Mateo Proaño Lizano. Por favor, si alguien encontró por ahí, se paró a tomar fotos en el Parque de las Flores y perdió esos documentos. Si es que alguien tiene, por favor, se comunique a 0995 058179. 0995 058179. Habrá una recompensa. Gracias, Beto, por haber estado aquí presente. Y el domingo tenemos que salir a ganar el partido contra Melec. Gracias a ustedes por la invitación, siempre el apoyo de ustedes hacia la institución, siempre va a ser grato. Igual a la hinchada, siempre agradecido con nuestro almuerzo hinchada que siempre nos ha acompañado y nos ha apoyado. Igual al profe, que éxitos del día domingo no y el día a día, más que todo, porque es complicado también entrar a un club donde todo ya está conformado y cambiar el chip a los jugadores y cambiar la ideología táctica dentro del club. De un día para otro es complejo y eso lleva tiempo, muchas sesiones de entrenamiento. Pero a la larga sabemos la capacidad que tiene el profe Paúl y sabemos y estamos confiados de que vamos a salir adelante pese a las complicaciones que hemos comenzado en este año 2024. Gracias a ustedes y bueno, éxito. Gracias, Beto. Está triste viéndole Patricio a Paúl con esa chompa. Está triste, está triste, ¿no? Patricio tenía el exterior del profesor Paúl Vélez de Macará que le regaló Patricio, ¿no? Claro, pues claro, yo tengo todavía el exterior y... No, 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 estoy triste, prende. Mejor... Prenda el micrófono. ¿Qué está? Está muy lleno. Está bien, ¿no? Ahí. Ahí. Ven acá, ven acá, ven acá. Ya, a ver, venga Patricio, ahí está, tenga la bondad. A ver, aquí, aquí, a la... Pero ven acá. A ver, eso. A ver, para verle. Díganle lo que siente, por favor, porque cuando estaba en Macará decía que le ama, pues, al profe Paúl Vélez. No, sabes que yo siento un cariño especial por el profe y bueno, ahorita me toca desearle que Dios le bendiga, ¿no? Que Dios le bendiga a Beto, que Dios le bendiga al profe y que les vaya bien, pues. Pero vos eres Macareño, me bendí, señor. No, pues es que... No, pues es que... No, pues... Y seguí... No, estamos locos. Quiero hacerle una pregunta. Quiero que me respondan, Beto. Mientras sigas así, cuando tengo que felicitarte yo lo haré. Mientras tanto, no. Dígale que le ama a Vélez. Le amo al profe Vélez. Uy, mamacita linda. Te hago, quiero una pregunta, creo que me digas. ¿Cuánta plata pone el señor Rubén Mariño en el equipo? ¿Cuánta plata pone? Nada. No, sí, sí paga la entrada, sí paga la entrada. En 2012 creo que le demos... Sí, porque trabajé. No me puedes decir a mí... Si paga la entrada, robado. Eso no me puedes decir. Yo trabajé. Yo pago mi entrada, pero nunca me puedes decir que yo he robado. Sí, eso sí no me puedes decir. A mí no me puedes decir que he robado. Si estoy hablando de que le he enseñado, ¿qué tengo que hacer por qué me duele? No sé por qué te llego. No, a mí no me puedes decir por qué dices que he robado. Dale un piropo, por favor, al profesor Pablo. ¿Por qué dices que yo no he hecho nada? ¿Estás diciendo que sigo de autos. Ya, 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 tenga la votación. No haya robado, no haya robado el papo. Adelante, Don Pato. No robe, no robe Beto, jara, ¿a usted qué le importa? Así es, tenga la votación, don sea palito. Estamos hablando de que te lo importa, ¿verdad? Aquí el profe Paul Vélez. Le robo hasta algunos corazones, pero ya está celeste. Gracias a ustedes, gracias Don Pato para ti. No, gracias a ustedes, gracias a Beto, que Dios le bendiga, y consigo otro torneo internacional, igual al profe Paul Vélez. Y yo sé que si es que consigue me voy en la mitad de Paul y de Beto Uy mamacita linda, Diosito lindo Señores, este ha sido el cabezazo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros 20 con 35 nos hemos pasado un poquito pero ha valido la pena Un abrazo y muy buenas noches